¡Hola! ¿Qué tal? Esta es la canción de Volveré. De Diego Verdaguer, vaya que está, se oye muy fácil, realmente sencilla, nada más que aquí hay que hallarle el tiempo de cambio al arpegeo. Y pues antes de comenzar la explicación de la canción los invito al grupo de WhatsApp que estaré dejando aquí el link en la descripción de este video. Y si eres nuevo viendo estos tutoriales pues suscríbete y activa la campanita para que aparezca las veces cuando suba un video. También pues les traigo esta nueva interfaz. Ahora son notas azules, espero que les sirva de más ayuda y sea de su agrado, ya que también ahí aparecen las notas con las que está conformado el acorde y el acorde en sí. Espero que les sirva de más ayuda y los oriente mucho más de cualquier forma, cualquier falla que vean en este programa, si se les confunde o ven algún problema. Pues para eliminar el área de los cuadros de notas y ustedes dicen cuál se queda, si el de la izquierda o derecha o los dos a la vez. Pues vamos a comenzar con este tutorial, espero no complicarles la existencia, ya que es cuestión de aquí de práctica la canción basada, está basada en estos cuatro acordes que vamos a estar tocando. Primero les voy a decir los cuatro acordes y después voy a iniciar el arpegeo. Bueno, los acordes son los siguientes, son sol, mi menor, do, sol y claro, no son cuatro, bueno hasta acá son cuatro, me falló, me falta uno más. Vamos a tocar re mayor, aquí sí les tengo que confesar que yo batallé, dije, bueno aquí suena algo distinto y cuál era el secreto, que toca estas dos notas juntas. Y así, y dije bueno, así se escucha para mí, igual ustedes alguna corrección que quieran hacer, lo pueden hacer. Aquí la técnica es no detenerse en el arpegeo, hacerlo, pues cambiar de bajo a la vez que estamos arpegeando. Y lo voy a hacer lento para que ustedes aprecien cómo es. Arpegeamos hacia abajo siempre, todos hacia abajo, ok, todos hacia abajo. Ok, aquí ya cambié a mi, ok, sigo arpegeando y no paro, ¿cuál es el truco? Ustedes tienen que contar los tiempos y al llegar aquí a si, hacemos el cambio para bajar, ya terminará mi, ok. Entonces sería así. Ok, si se dan cuenta, si, y ya cambié a mi, seguimos. Y aquí el truco para cambiar a do, va a ser aquí llegar a mi, llegando, terminando en mi, ustedes luego luego cambien a do. Y ahí iniciaríamos el arpegeo. Ok, hacia abajo siempre. Ok, entonces vamos a iniciar y ya ustedes se van a dar una idea de cómo es. Ok, aquí simplemente pasamos al sol, ok, buscan alguna oportunidad. Ok, aquí no hay mucha, mucha exigencia en ese cambio. Nada más mientras caminan a sol, ahí siguen arpegiando. Y aquí viene un, una, vamos a aumentar un poquito la velocidad. Vamos a adornarnos con ese mismo sol, de esta forma. Ok, bajamos. Do. Y regresamos así, y ahí nos cambiamos al re, ok. Entonces sería, estamos arpegiando sol. Adornamos. Y ahí nos cambiaríamos a re, ok. Entonces, ahí va otra vez. Ok, ahí está el adorno. Tratamos de encontrar un chance para ejecutarlo. Es cuestión de práctica también para... Ok. Aquí bajamos. Llegamos al re. Y tocamos sí. Y ahora sí caemos en re mayor. Ok, aquí la... El arpegeo es el siguiente. Vamos a tocar estas dos notas. Y bajamos, ok. Ok, tocamos fa sostenido y do. Y digo, y re, perdón. Entonces sería así. Ok. Ese es el... Ahí se escucha más parecido, ok. Como es una canción vieja y el piano es, pues, de cola, pues, y está distorsionada la grabación, como que no se aprecian bien los arpejos que están haciendo. Pero más o menos a mí se me escucha mejor así. Ok. Entonces, vamos a estar en re. Y... Llegando al re, tocamos el re de acá arriba. Y arpegiamos. La. Y re. Y ahora. Ok, terminando aquí en re. Hacemos lo siguiente. Ok, arpegiamos otra vez. Pero ahora desde do. Do otra vez. Y volvemos a hacer el arpegio desde cero. Entonces, ahí va esa parte de re mayor. Caemos en re. Tocamos re. La. Re. Volvemos a arpegiar ahora en do. Ok, regresamos a do. Y terminamos otra vez arpegiando lo mismo. Entonces, ahí va desde el empiezo. Para que le quede más claro. Llegando. Ok, eso sería básicamente el arpegio y ahí entra la batería. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar. Esconda aquellas lágrimas, volveré. Por qué difícil es vivir sin tu amor. La carta dice espérame, el tiempo pasará. Esconda aquellas lágrimas, volveré. Volveré. Por qué difícil es vivir sin tu amor. Ok, y más o menos ahí es una idea de cómo se acompaña la canción. Básicamente no tiene mucho chiste. Ustedes van a seguir así con ese arpegio una y otra vez. Y pues de momento sería todo el tutorial. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Y pues realmente está sencilla la canción, es cuestión de práctica. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!